¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! Vamos a empezar el partido. Da el puntal inicial en local. All Dogs vs All Reds. Righto. ¡Comence! ¡Otrauga! ¡Otragua! ¡Otragua! ¡Esta Catcho time! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Primero Scrum de la tarde. Son a mil fuerzas. Es una meura sincera. La antib هو de嚿 setebares. Los germanes alcaldes. Un secreto de la salida al Try and Cook. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sococo! ¡Vamos! ¡Los venezolanos! ¡Toma! 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 ¡Adiós! ¡Qué pasa! ¡No está acá! ¡Toma! ¡FUNDACIÓN! ¡FUNDACIÓN! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Chico, 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 chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! Por un trey penal... ...el marcador... ...17 a 14... a favor de él de la visita el mundo trae por parte de la visita marcador 14 a 22 esperando la conversión y 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 el marcador 29 a 14 a favor del local ya perdona a favor de la visita y 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 el tiempo terminado y 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